El viceministro de prevención, Carlos García Rubio, se reúne con la diputada Vicenta Jerónimo de la bancada Movimiento para la Liberación de los Pueblos y con líderes de diferentes comunidades para analizar temas relacionados a la conflictividad social en distintos lugares del país. García Rubio explicó que como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Conflictividad se han conformado mesas de diálogo en ocho departamentos por medio de los cuales se abordan las problemáticas que afectan en cada uno de los lugares. La sociedad civil es la más importante dentro de estas mesas de articulación. Recordemos que aquí bajo el marco de la Estrategia Nacional de Atención a la Conflictividad en el territorio nacional se establece diferentes espacios donde la sociedad civil es parte de esos actores importantes dentro de la resolución de conflictos. Nosotros no hemos limitado de ninguna forma el espacio para que ellos tengan participación en cualquiera de estas mesas. Recordemos que hay figuras legales que representan a las comunidades como los cocodes y estos son los que asisten en representación de las comunidades a los diferentes espacios articulados por el Ministerio de Gobernación. Entre los departamentos donde se mantiene el diálogo por medio de estas mesas están Izabal, Zacapa, Retaluleu, Chiquimula y Quetzaltenango.